El Señor no construye el edificio Y nos dedicaríamos a otra cosa Y voy a volver a hacer una oración que me han pedido mucho Incluso celularistas me han escrito que por favor vuelva a hacer la oración de San Francisco Porque la quieren aprender Que oración tan hermosa Como digo siempre, si viviéramos esta oración, este mundo sería un paraíso Así que vamos a hacer esta oración de San Francisco Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, que lleve yo amor Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón Donde haya discordia, que lleve yo la unión Donde haya duda, que lleve yo la fe Donde haya error, que lleve yo la verdad Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría Donde haya tiniebla, que lleve yo la luz Oh Maestro, haz que no busque tanto ser consolado, sino consolar Ser comprendido, sino comprender Ser amado como amar Porque es dando que se recibe Perdonando que se desperdonado Muriendo que se resucita a la vida eterna Amén Qué hermosísima oración, ¿verdad? Y también qué hermosísima Joven la que acaban de ver en pantalla Y creo que ya han reconocido muchísima gente Para mí es un privilegio estar de nuevo en tu programa Y compartir con tanta gente, con tantos hermanos De toda Latinoamérica, este programa que está cambiando tantos corazones Y hermanos, le doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesús A este momento de amor, de sanación y de paz interior Gladys Garcette es un regalo que Dios nos dio Ustedes vieron, la semana pasada no teníamos Hoy iba a estar yo con un programa de enseñanza Y me llaman y me dicen Pepe, vas a tener a Gladys Garcette Me dio un gusto enorme y después voy a decir por qué Con más razón el día de hoy La sorpresa que les tengo Es que Gladys Garcette Está cumpliendo años el día de hoy Y toda nuestra fe en vivo Y todo el personal de EWTN y Radio Católica Mundial Le queremos dar este pastel de cumpleaños Que le hemos traído especialmente Para Gladys en este día tan hermoso Gladys Recibe Recibe este pastel con el cariño De toda Radio Católica Mundial y de EWTN Que precioso, gracias, gracias Y te podemos decir todos Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta Gladys, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Bueno, ahora le invito a todos que me ayuden a apagar la velita Y que gracias que el Señor realmente Yo pienso que me ha regalado este momento Así es Y hoy es mi cumpleaños Gracias, gracias Que Dios nos bendiga Gracias Gladys por estar con nosotros Y por tener esa dicha de hoy Gracias, gracias Hoy en su cumpleaños Tener a Gladys Garcete con nosotros Esta muchacha a la que el Señor está usando De una manera tan, tan preciosa A través de su ministerio En el canto y trabajando con los niños Qué bonito, Pepe Para mí es una alegría tan grande Como estamos hablando recién ¿Verdad? Realmente cuando yo sentí el amor de mi Señor Que es tan grande, tan precioso en mi corazón Aunque vengan momentos difíciles en mi vida Yo no puedo estar triste No puedo tener pena en mi alma Porque el Señor me da su alegría Cada momento Y hoy que cumplo un año más de vida Con este regalo de estar aquí Compartiendo con todos mis hermanos de la EWTN Y además con todos mis amigos de Latinoamérica Y con mi familia, con mamá Con mis hermanitos de Paraguay Y tu inmenso auditorio de Radio Católica Mundial Donde ya tienes mucho tiempo con tu programa Pequeño Jesús Sí, realmente es una dicha muy grande Tener ese programa también Trabajar con los niños y por ellos Gladys, yo sé que tú te criaste en un hogar católico Tú me decías que desde muy pequeña Tú asistías con tu mamá Y siempre has pues vivido la vida de iglesia Pero sería interesante Yo creo que hay mucha gente que le interesaría saber Siempre hay un momento especial en la vida de alguien Y aunque tú te hayas criado desde niñita ¿Cuándo fue ese momento especial en la vida de Gladys Garcette? Donde el Señor le manifestó su amor de una manera especial Fue mediante una sanación física que tuve Cuando tenía 11 años El Señor permitió que yo experimentase una enfermedad física de hepatitis Y una enfermedad que tenía que terminar y acabarse en 3 meses Se extendió a un año Y todo eso fue para mí como un interrogante, verdad Porque yo a esa edad ya cantaba, ejecutaba el órgano en la misa Con el coro de niños Y ya no podía ir ni a la misa los domingos Y entonces le decía a mi Señor Jesús, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no puedo caminar? ¿No puedo hacer todo lo que hacen los demás niños? Hasta que el Señor Yo digo que oyó mi oración Y en un grupo de oración De nada más 6 personas Y entre ellas mi madre A quien amo y agradezco de todo corazón al Señor Regalarme una mujer tan especial como ella El Señor me sanó En un instante sentí la sanación de mi Dios Un calor por todo el cuerpo Unas ganas de llorar inmensa Y ese sentimiento de que Dios estaba conmigo Yo decía, no puede ser ¿Será que estoy recibiendo una sanación? Y era así Una semana fui a hacerme el análisis rutinario Y estaba totalmente sanada Y cómo no decirle a mi Señor gracias, ¿verdad? Cómo no Cómo negar que Él existe Que Él me ama Que el mismo Jesús que sanaba hace 2000 años Sana hoy Cómo negar Y yo le doy gracias a mi Dios Porque ya desde cuando era una niña Me manifestó su gran poder Y ya de ahí en más Pues su gran amor Y tantas cosas maravillosas Que Dios hizo en mi vida Y sí lo sigue haciendo Pero tú le has respondido muy bien al Señor Tú has sido muy grata con Él Ya has tenido mucha gratitud Poniendo después todo tu arte Toda tu simpatía Al servicio de la palabra de Dios Porque lo que tú te dedicas a hacer es A evangelizar a través de la música Desde los once Bueno, ya dices que de pequeñita Ya tocabas en la iglesia Tocabas el órgano Pero ¿Cuándo fue que entraste propiamente ya en conciertos? Ya en una forma más profesional En el ministerio de la música Del canto al Señor Yo pienso que pasando ya los 15 años Yo recibí como una voz interior en mi corazón Y gracias a muchos hermanos Y a mi iglesia católica que la amo Y a mi madre Que sentí que yo debía cantar para Dios Que ese don que Él me había dado Pues debía entregárselo a Él Y para que mucha gente Pueda sentir su gran amor Y no solamente decir que Que el mundo Que hay tantos artistas jóvenes Que cantan para el mundo Pero sí que habemos muchos Que cantamos para el rey del mundo Hay mucha gente que seguramente se pregunte Porque veo que no tienes un acento muy marcado De sudamericano Hay mucha gente que quizás no te conoce Y dicen ¿De dónde es esta muñeca? ¿De qué país es? ¿De dónde es Gladys? Bueno, yo soy de Asunción, Paraguay Ahí al sur Muchas veces no nos ubicamos bien Entre Brasil, Argentina En el corazón de América del Sur Está mi querido Paraguay A quien mando un beso, un abrazo A toda esa gente preciosa de Paraguay Hablando de Paraguay Hay un país vecino, Uruguay Al que quiero mandar un saludo Porque Cable 1 La estación Cable 1 Está bajando EWTN 24 horas al día Así que Cable 1 en Uruguay, vecinos Un saludo también A la vez que Paraguay y todo Sudamérica Por habernos dado la oportunidad De tener este talentazo Al servicio de la Iglesia Gloria al Señor Gloria a Dios Gladys, tienes una producción enorme Háblanos un poquito de tu trabajo Porque tú trabajas en conciertos En conferencias En grandes eventos Pero a la vez tú tienes un trabajo Muy especial con los niños Vamos a empezar por los niños ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu ministerio para con los niños? La palabra de Dios dice ¿Verdad? Quien no sea como uno de estos pequeñitos No entrará en el reino de los cielos Y yo pienso que el Señor nos llama cada día A cada uno a hacernos como niños ¿Verdad? Y yo sentí ese gran llamado Desde que yo era una niña Siempre me encantó trabajar con los niños Tengo un cuarito de niños muy bonito Con mi mamá tenemos una escuela Que van niñitos desde el kindergarten Hasta sexto grado Y realmente una escuela carismática Católica Y ya de ahí Como fruto de esa escuelita Y de ese trabajo diario De orar juntos Todos los días oramos Una escena al rosario Cantamos Aprendemos los versículos bíblicos La palabra de Dios Y yo digo que un poquito el fruto de eso Es nuestro programa en EWTN Ya desde octubre del año pasado En la Radio Católica Mundial Y gracias al Señor Estamos teniendo mucha respuesta De los niños de la familia Porque con Douglas Archer Que es el productor Lo hacemos con mucho amor Y buscando siempre la excelencia Sobre todo la excelencia Porque nuestros niños Se merecen lo mejor Hay un gran auditorio Que nos sigue Este programa Nuestra Fe en Vivo Por Radio Católica Mundial Que te están escuchando en este momento Voy a dar las horas En que ustedes pueden sintonizar Pequeño Jesús Y quizá usted puede también Por onda corta Usted puede en la página de EWTN Encontrar Cómo sintonizar Radio Católica Mundial Y escuchar Este programa Pequeño Jesús De Gladys Sábados a las 9 de la mañana Y 5 de la tarde Sí Sábados 9 de la mañana Es una hora muy buena Para sentarse con los niños O por la tarde Cuando ya uno tiene ganas de No sé qué hacer con ellos Sentarse con ellos A escuchar este programa Pequeño Jesús Y el domingo A las 2 de la tarde Siempre hora de Miami Recuerden que siempre damos un horario Lo hacemos con la hora de Miami Como llaman hora del este Repito Sábados a las 9 de la mañana Y 5 de la tarde Y domingos a las 2 de la tarde Pequeño Jesús Así que trabajan físicamente Ustedes con niños allá en Asunción Y también a través del programa Y que pronto va a venir en televisión Tengo entendido Sí Pepe Eso es una noticia Una primicia Que estamos dando En el día de tu cumpleaños En el día de tu cumpleaños Que pronto pronto Pequeño Jesús A todos los que nos escuchaban Y nos seguían a través de la radio Pues pronto nos van a ver por la tele Van a verle a la doctora Bonita Que es un personaje del pequeño Jesús Van a verle a la tía Gladys ¿Verdad? Van a verle a muchos personajes Que están actuando Y llevando ese mensaje de amor Mediante la radio Pues muy prontito Vamos a estar por la televisión Si Dios permite Ahí está la gran bendición Que es de EWTN ¿Cómo está llevando el mensaje De la palabra de Dios En tantas maneras? Y ahora Qué hermoso que lo van a hacer A través de Gladys También a través de un programa especial Para niños Pero que lo pueden ver los adultos también Es para toda la familia Pepe Es para toda la familia No es solamente para niños No, para todo aquel Que se haga como un niño Eso me gusta mucho Para todo aquel que se haga Es para toda la familia Para mamá Para papá Porque todos tenemos siempre Un poquitito más Que aprender Y que acercarnos a Dios Qué lindo Entonces es un programa familiar Un programa familiar Oye Gladys ¿Y para los abuelitos También podemos verlo con los nietos? Claro Claro que sí Para los abuelitos Yo tengo tres nietos Voy a ver cómo lo siento También allá en Miami Porque recibimos EWTN Para que vean este programa El Pequeño Jesús El Pequeño Jesús Ya por la televisión Dentro de poquito Entonces vamos a estar En contacto con más niños De todo Sudamérica Y de todo el mundo Si Dios permite Así es Y aparte de tu ministerio con niños También tú estás trabajando mucho En la producción musical ¿Tú produces música? ¿Compones música también? ¿O solamente interpretas música? Hablanos un poco de ese don De la música Que vamos Vamos después de unos mensajes Vamos a oír a Gladys Así que van a ver Qué lindo Bueno, gracias al Señor Que bueno El Señor Ha sido muy bueno conmigo Me siento muy privilegiada De cantarle a él De servirle a él Porque él no es el presidente De un país Sino que es el rey del universo El señor de señores Y quien yo para cantar Tener ese honor tan grande De cantarle a él Y tengo 20, 21 materiales En música De los cuales Hay canciones que yo compongo Otras son tradicionales Como cantemos Al amor de los amores O alabado Ese canto es tan eucarístico Ahora que lo acabas de cantar Ese es el canto que se canta Cuando tenemos la adoración eucarística Sí, yo traigo un poquitito Las canciones antiguas Que en sí aprendí de mi mamá A veces le digo Le hago cantar a mi abuela Un poquito Cómo era este canto Y bueno Voy rescatando nuestros valores Tradicionales En la música Y para que la gente No pierda Para que no perdamos eso Para que nuestra iglesia No pierda eso Además Incorporo pues Nuevas canciones Canciones de mi autoría también Que el Señor Me regala Y comparto con todos mis hermanos Y pues el Señor Me ha bendecido mucho Porque gracias a Dios Estos materiales Han llegado A muchos corazones Y hay testimonios Muy lindos Y que me ayudan A seguir adelante A seguir adelante Pues a seguir grabando Y cantando para Él Y tienes cantos marianos Cantos eucarísticos Cantos de toda espiritualidad Dentro de la iglesia Sí, te cuento que Hay como cuatro materiales Especialmente para la Virgen María Ahora uno Uno nuevo Que voy a lanzar Ya para el Día de la Rosa Mística Va a ser María Rosa Mística Con un himno A la Virgen María Rosa Mística Que compuse Y con otras Otras canciones Además Y además tengo También hay El Rosario cantado La Divina Misericordia Todo lo que es La devoción A la Divina Misericordia Pues Jesús es Tan grande Tan misericordioso Que también a Él Le ofreció un poquitito Imagínate que grande Es el Señor Que hoy me permitió Debutar en televisión Cantando Es la primera vez Pero tú la haces muy bien Nos van a llevar Muchos cimes Quejándose De que cante las mañanitas Más horribles Que se han escuchado en televisión Pero dice que Mucho gusto para ti Yo sé que sí Muchísimas gracias Para mí fue una sorpresa Porque esta Bueno tempranito Ya estaba por aquí Y yo dije ¿Será que había apago O no apago mis velitas? Y bueno Dios me escuchó Me decías que tú tienes Una producción muy grande De cassettes Aquí tenemos unos cuantos Pero no nos cumplieron Todos en el escritorio De tantos cassettes Que tiene Gladys ¿Dónde la gente Te puede contactar? ¿Cómo la gente Pudiera hacerse De este arte De Gladys? La gente puede contactar Conmigo Más fácil En mi dirección De email Que creo que va a aparecer Luego En pantalla Y también a mi dirección En Paraguay En Asunción, Paraguay Que la vamos a tener También en pantalla Pueden contactar conmigo Y vamos a A seguir anunciando La gloria de Dios Y no solamente Lo tienes en cassette Lo tienes también En CD En CD En CD En CD Y también veo Que tenemos un video Un video musical Háblanos de este video ¿Qué es? Ese video Fue grabado En los estudios De la Asociación Del Señor Jesús En San Pablo, Brasil Estoy yo Mi prima María Alejandra Y mi hermanito José María A quien le mando Un beso grande Porque él canta Para el Señor Él tiene 6 añitos También está cantando En ese video Y a mi hermanito Juan Sebastián también Ajá Ahí tenemos la dirección En pantalla La voy a dar Porque estoy seguro Que las líneas Las debemos tener llenas Y para las personas Sobre todo de radio Esta es la dirección Gladys Garcete Novena Proyectada Proyectada Número 1090 Y Brasil Así que ahí está La dirección Donde pueden ustedes Contactar a Gladys Para invitarla a sus países Para pedirle material Para estar en contacto Con ella Gladys Me dicen que ya tenemos Una primera llamada Así que vamos Rápidamente a tomar Muy buenas tardes ¿De dónde es que Nos está llamando? Buenas tardes ¿Está usted en el aire? ¿De dónde es que nos llama? Adelante Está en el aire Adelante Hola ¿Quién está allí? Pues Parece que perdimos La llamada Adelante Está usted en el aire Le escuchamos Efectivamente hemos perdido La llamada Vamos a esperar Volver a hacer contacto La persona que estaba En el aire Quien quiera que sea Inténtelo nuevamente Lo tuvimos Pero lo perdimos Gladys Entonces Dices que en este video Trabajas en familia Trabajamos en familia Tiene un video musical Con la máxima calidad Yo pienso Una calidad muy buena Y tiene como 22 canciones Ajá 22 canciones Y el material en audiovisual Claro ¿Y este fue grabado en? En San Pablo, Brasil San Pablo, Brasil Sí Así que tú viajas Por América Latina Viajo mucho Hace poco Te contaba Pepe Estuve en un congreso Nacional de la Renovación Carismática En Aruba Ajá Es un lugar Una isla tan pequeñita Jamás pensé conocer ese lugar Nada más que hace una Una semana Estuve por allí Ajá Compartiendo con la hermana También Marilyn Cramer Ajá Y ya en En julio Voy a estar en el congreso latino Ajá Entonces a todos mis hermanos Que van a asistir al congreso latino Que se realiza en California Vamos a vernos ahí Vamos a estar cantando Y alabándole al Señor A partir del 21 de julio En adelante Hasta el 31 Perfecto Gladys me dicen que Tenemos una llamada No sé si es la misma anterior O una llamada nueva Pero de todas maneras Adelante Está usted en el aire Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sí ¿De dónde es que nos llama? Estoy llamando desde Israel Desde Tierra Santa ¿De Israel? Tierra Santa Sí Salón desde Israel Adelante Adelante Mi nombre es Montserrat Franco Montserrat ¿Cómo estás Gladys? Feliz cumpleaños Gracias Montser Gloria a Dios Después de tantos años Gladys Mi niñita chiquitita Ya está alta Me contaron que está Más alta que ya me pasaste Sí Que le pasaste a la profesora La primera profesora de canto Gladys Garcete La profe Qué bonito Qué alegría Montser Escucharte Para mí también Gloria a Dios Hace poquito estuve en Hosana 2000 Y tuve noticias muy bellas de ti Ahora te estaba viendo por internet Oh, qué maravilloso Montserrat Yo también tuve noticias muy bellas de ti Y te felicito Que sigas adelante Ella es una niña que tiene una preciosa voz Y un don enorme del Señor Y ojalá que pronto podamos vernos Montserrat Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gladys Que te bendiga muchísimo en tu ministerio Estoy muy contenta de poder saludarte Gracias a Natalí también De la FWTN Y gracias a Pepe por esta oportunidad Muchos saludos para ti Para tu madre Tu familia Gladys Gracias Montserrat Ya estaba hablando como árabe voz parece Un poquitito Aunque yo estoy en Israel En el camino del Señor En la música para el Señor Gracias a Dios Que Dios te bendiga Montserrat Que Dios te bendiga Gladys Amén Gracias Montserrat Te agradecemos Desde Israel Hasta luego Esta es histórica esta llamada Es la primera llamada que tenemos En nuestra fe en vivo desde Israel Qué maravilloso Desde Jerusalén Y les cuento Montser Para mí que fue mi primera alumnita Yo apenas tenía como 14, 15 años Y ella más chiquitita Y yo iba a enseñarle a sus hermanitos Y creo que me ensayé con ella A ser profesora Pero realmente es una bendición de Dios también Que Dios la bendiga Te teníamos esta sorpresa en tu cumpleaños Queríamos que ella te saludara desde Israel Mira qué linda Porque en Israel son ya casi las 2 de la mañana Así que no es la hora de aquí de América Acuérdate que son 7 o 8 horas más Así que ella se desmañanó para poder saludar a su maestra Muchísimas gracias Montserrat Dios te lo pague Cuéntanos alguna anécdota De tus años sirviendo al Señor Alguna anécdota que creas Que es muy interesante Pero yo sé que ustedes pasan por momentos tan hermosos Momentos tan especiales ¿Qué pudieras contarnos? Algo así como una anécdota de tu Algo maravilloso que a mí me ocurrió Y yo pienso Tuve una bendición muy grande El de conocerle El de compartir tanto tiempo Con el padre Emiliano Tardif Él fue a mi país Ya siempre iba ¿Verdad? Y en una de las ocasiones que fue Yo estaba lanzando mi primer material que está aquí Que en el que está Que detalles Señor has tenido conmigo Y en esa ocasión Él escuchó Me escuchó Y de ahí en más Me invitó muchas veces Varias veces A predicar Y a cantar con él En varios países Y para mí fue Una anécdota maravillosa Porque es un hombre Lleno de alegría Era un hombre Lleno de alegría Lleno de Dios Y yo sé que ahora Ahora está más lleno de alegría Ahora sí Es ahora ya Está en el gozo eterno ya De la presencia De Jesús Es cierto Es maravilloso ¿Te imaginas qué cosa más maravillosa? Él ya está con el Señor Porque ese hombre fue directo al cielo Sí ¿Cómo el Señor lo usó? El bien que él pasó haciendo Y siempre con esa humildad Esa sencillez A pesar de esas enormes cantidades Una sencillez asombrosa Y una alegría Ajá Era un hombre que se pasaba haciendo chistes Y después de cenar siempre Bueno, tengo un chiste Decía Y ya nos poníamos todos para escucharle Ajá Era maravilloso Y hace El 8 de junio Hace un año Que falleció Tuvimos la misa En la comunidad de los siervos de Cristo Vivo en Miami Ajá Realmente muy bendecido Gracias a Dios Ajá Me dicen que tenemos un correo electrónico Vamos a ponerlo en pantalla Y vamos a leerlo desde la pantalla Así que adelante Con el correo electrónico Lo tenemos Hola Pepe Hola Gladys Les escribo Daniel Benítez Desde Montevideo, Uruguay Quiero saludarte en tu cumple Y decirte que siempre te escuchamos Me gustaría invitarte a un encuentro De arte y música cristiana A realizarse en septiembre En Montevideo Que Dios los bendiga Ahí está Daniel Benítez ¿Qué te parece? Me parece maravilloso Daniel Conozco Montevideo Y conozco Uruguay Una tierra muy preciosa Y bueno Que se pongan comunicación conmigo Y vamos a seguir hablando Claro que sí Si Dios permite Te van a llegar muchas más invitaciones Gladys Porque gente que te descubrió hoy Van a decir Queremos traer a Gladys A mi país Para que nos bendiga Con ese hermoso ministerio Que Dios te ha confiado Y qué hermoso Que mira Te pudiste unir en varias ocasiones Para llevar la palabra de Dios Con el padre Miliano Tardif Eso es un honor muy grande ¿Por qué? Un honor muy grande Que Dios me ha dado Y eternamente agradecida le estoy Inclusive en el último momento De su vida Él falleció en Córdoba Argentina Y tuve la oportunidad De ir a verle Porque estaba tan cerca Entonces Realmente Un hombre de Dios Y aprendí muchísimo de él En especial Pues a ser alegre Lo eres Porque tú desbordas alegría Desde que te conozco Tú siempre tienes la sonrisa A flor de boca Y eso es muy importante La alegría Sabes que Gladys Un santo triste Es un triste santo Y si nosotros nos llamamos cristianos De veras Esa alegría se tiene que notar No fingida Ustedes no han visto que Gladys Finja en absoluto Pero tiene que brotarnos esta alegría Me dicen que tenemos otro correo electrónico Vamos a tomarlo inmediatamente Querido Pepe Seguimos tus programas Con mucha atención Y hoy con gran alegría Le deseamos a esta hermosa joven Gladys Un muy feliz cumpleaños Que el Señor siga derramando Sobre ella su bendición Una pregunta Pepe ¿Cómo podemos acceder al material musical de Gladys? Ya que somos catequistas de niños y de adultos Para nuestra parroquia Nuestra Señora de Luján De los Patriotas Argentina Gracias Unidos en la oración Y en el amor de Dios Cariños Mari y José Cordeiro Ok La pregunta me la hacen a mí Pero vamos a volver a decir Estamos cerquita de Argentina Las hermanas Paulinas tienen Las hermanas Paulinas de Argentina También de los Estados Unidos Tienen mis materiales Entonces quizás con ellas O si no directamente Comuníquense en la dirección que aparece En Paraguay Entonces les enviamos los materiales Ahí la tienen nuevamente en pantalla Para que la copie de nuestros hermanos de Argentina Gladys Garcete Me dices novena Novena proyectada Novena proyectada Porque está abreviado aquí Está abreviado Novena proyectada Número 1090 Y Brasil Así que ahí está la dirección de Gladys Donde pueden acceder Tener acceso a todo este hermoso material ¿Veinticuantas me dijiste que tienes producción? Veinte y veintiuna con la que va a salir Y más tres Tres que son especialmente para niños De mi hermanito José María Que ya en diciembre le vamos a tener aquí Él canta y me acompaña siempre Ejecuta el órgano Él canta y alaba al Señor Y Juan Sebastián el más pequeñito también canta Y salimos a evangelizar para la gloria de Dios Para todos los muchachones que nos están viendo Ya se pueden dar cuenta de que Gladys es soltera Y porque es soltera Es que tiene todo ese tiempo que tiene Porque los niños La escuela La música Los viajes En casa Tú pasas ¿Cuántas horas al día Entre los niños y todo? Porque tienes una vida Muy, 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 muy activa Antes de que me cuentes de tu vida Me dicen que tenemos otra llamada Y quiero aprovechar hasta la última llamada En este cumpleaños de Gladys Garcetti Aquí en nuestra fe en vivo Este programa es memorable Es la primera vez que tengo al cumpliendo años Aquí en mi programa Y qué hermoso que es Gladys Garcetti Quien está cumpliendo aquí No digo cuántos, aunque lo sé Porque son muy poquitos Tenemos una llamada telefónica Vamos a tomarla ahora mismo Muy buenas tardes ¿De dónde es que nos llama? Le estamos hablando de Paraguay Y tenemos un mensaje para Gladys Garcetti En este día Pues dénselo Hola Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Es tu día Dichoso Que lo cumpla Feliz Ay, mi amor, gracias Oh, sigue Que los cumpla Feliz Es tu día Gladys Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Con fe Feliz Si los cumples Con Cristo Doblemente Feliz Nos hemos quedado mudos ¿Qué te parece? Tu familia, tus hermanitos Llamándote Y en este mismo momento Estabas unida con Paraguay Y qué regalo es Esto fue una sorpresa Ni tú, ni yo El señor en sus maniobras Él sabe mover las piezas Puso todo esto junto el día de hoy Gladys para ti Qué precioso Bueno, la voz que escucharon ahí Del tenor Es mi hermanito Gracias, Juanchi Gracias, mi amor Por cantarme Te quiero mucho Y gracias a José María También A Sandrita Que estaba tocando su guitarra Aparece ahí Estaban mis niñitos Y a mi mamá también Gracias Mamita, te quiero Muchísimo Que Dios te bendiga Y gracias por ser mi mamá Para mí mi mamá Es la mejor del mundo Para mí que mi mamá Es la que más se parece A la Virgen María Y estoy dichosa De tener una madre así Gracias Gladys, el tiempo se nos ha ido El tiempo vuela en televisión Yo quisiera aprovechar Estos par de minutos Que me quedan Para que tú le dieras un mensaje A la juventud Hay mucha gente que nos ve Muchos jóvenes Muchas jóvenes que nos ven Y yo En ti que veo Una muchacha joven Dedicada al señor Limpia, transparente Alegre Dales en un minuto Un mensaje A la juventud Que te ven en toda América Y te escuchan por radio Amigos jóvenes Muchas veces habrán mirado El cielo Y en el cielo Hay veces que existen estrellas A las que le llamamos fugaces Asimismo en nuestro mundo En la sociedad en que estamos Hay estrellas fugaces Que brillan por un momentito Nada más Y luego se estrellan Se desaparecen en el abismo Pero Jesucristo Es la única estrella Como dice la palabra de Dios En Apocalipsis De eterno fulgor Ojalá Que podamos Decir nosotros Que Jesús Es nuestra estrella Es nuestra guía Porque si nos aferramos A tantas cosas mundanas Como la moda Como tantas cosas Que nos apartan Del camino del Señor Nos vamos a estrellar Y vamos a desaparecer En el abismo Sin embargo Si estamos Con Jesús Que es nuestra estrella De eterno fulgor Siempre vamos a permanecer Eternamente Guiados En su amor Y joven Acuérdate En los días De tu juventud Dice la palabra de Dios Gladys Gracias a ti Pero hoy tengo que darle Más gracias al Señor Por haberte traído En un día tan significante En un día tan importante Que lo hemos pasado juntos Sirviendo al Señor Aquí en nuestra fe en vivo Yo sé que te voy a tener Nuevamente por aquí Así que No es la última vez Me reservo Cuando y como Pero por acá Vamos a tener a Gladys Garcete Yo lo que te deseo Es que tengas un muy buen viaje De regreso a Paraguay Muchas gracias Que le lleves a toda tu familia El abrazo a todos nosotros Por haberte prestado Gracias Por haberte tenido En este día Y de verdad jóvenes Pongan mucha atención A este mensaje Que Gladys les dio Porque viene de una joven Que lo está viviendo Viene de una joven Que esto que les ha dicho Lo tiene en práctica Y eso es lo importante Que nuestra fe Pase a ser vida Como lo es en la vida de Gladys Por eso le decía Que ella está tan envuelta En tantas cosas Como lo hace Porque vive su fe El secreto de Gladys Es vive su fe En su trabajo En su escuela Con su familia En sus diversiones En sus amistades Yo sé que ella vive su fe Estás metida en la fe Gladys Y eso es un gran ejemplo Para toda la juventud Y para todos nosotros Los no tan jóvenes En América Latina Yo pienso que Jesús me persigue Eso yo pienso Que Él no me deja No es mérito mío No te deja Porque eres un instrumento No es mérito mío Pero Él siempre está En todas partes Y a ustedes Muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros Este cumpleaños De Gladys Aquí en el estudio En vivo Ya saben Los espero la semana que viene Como todos los lunes En este programa Que nos une a América Este programa Que ha hecho realidad El deseo del Papa Que a América Estemos unidos Y aunque sea solamente Por una hora Qué importante es que Nuestra fe realmente Sea compartida Y que nos sintamos eso La Iglesia de América Así es que Yo los espero la semana que viene Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y que la paz de Cristo Quede en todos sus hogares Amén Dios ha sido grande con nosotros Grande con nosotros Su poder nos liberó Y su gracia nos sanó Y su gracia nos sanó Dios ha sido fiel Y grande con nosotros Dios ha sido grande con nosotros Grande con nosotros Su poder nos liberó Y su gracia nos sanó Y su gracia nos sanó Dios ha sido fiel Y grande con nosotros El Señor me ha protegido Y del mal me ha liberado